Breves del espectáculo. Belinda ya se recuperó, pero ahora sus padres están contagiados de la nueva enfermedad. Hola, les comento que, después de que Belinda se contagió de COVID-19 el pasado mes de julio, ahora son sus familiares quienes han sufrido algunos estragos. Y es que la misma cantante ha confirmado que su mamá, la señora Belinda Schull e incluso su padre han tenido que recibir atención médica especial para superar la enfermedad. A través de sus historias de Instagram, la cantante de Luz Sin Gravedad contó algunos detalles de esta situación y destacó que pronto podrán festejar su salud. Belinda compartió estas palabras, Mami, te vas a poner bien, pronto, y vamos a festejar tu salud, que es lo más importante. Te quiero, escribió la también actriz al lado de una fotografía de su madre, compartiendo un sentido mensaje de aliento para su familia. En la misma red social, la señora Belinda Schull comentó que padece una enfermedad y le hubiera gustado viajar al lado de Belinda para celebrar su cumpleaños. Festejó que la bella cantante finalmente realizó al lado de Christian Nodal. Ante el mensaje de Belinda, la señora Schull contestó, Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial. Lamentablemente, no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil, celebraremos juntos. Te amo, respondió la madre de Belinda. Al respecto, algunos medios de espectáculos también revelaron detalles de la salud de la actriz y cantante, así como de sus padres, y es que ellos sí han recibido cuidados más especiales para superar la enfermedad que llegó a sus vidas hace casi un mes. Esto es lo que han publicado. Belinda estaba muy preocupada por su papá porque ya es una persona grande, tiene 65 años y pensó que se le podría complicar, pero por fortuna no fue así. El señor tuvo síntomas de un resfriado, dolor de cuerpo, un poco de fiebre y mucho cansancio, pero después ha mejorado. Quien sí le dio un susto a Belinda fue su mamá, pues su oxigenación empezó a bajar de un momento a otro y tuvo que moverse de inmediato para evitar complicaciones, aunque todo parece indicar que lo peor ya pasó, aunque siguen en cuidados extremos. ¿Y bien qué opinas del gran amor que se tienen entre Belinda y sus padres? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!